Muy buenas youtuberos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otra parte del Kingdom, seguiremos en el mundo del Toy Story, aquí estamos, en Galaxy Toys. Bueno, el mundo en este juego no lo han llamado Toy Story, lo han llamado Box Toys creo que era, cubo de juguetes, así se llama el mundo este, en este juego, pero bueno, es lo que hay. Vale, entonces estamos en un conducto de ventilación, en la tienda de esta, en Galaxy Toys, y estamos buscando ahora mismo, creo que, no me acuerdo, ahora mismo creo que estamos rescatando a los juguetes, creo. Y yo tengo que avanzar por aquí. Yo. Vale. Entonces, ah, por aquí. Esto es niños y niñas. ¿Dónde creen que debemos empezar? Sorge, ¿no te mencionaste la música? ¡Afirmativo, Goofy! Hmm, all right, why don't we look for things that make noise? Sure. ¡That's protected from you! What do you mean for me? Hey, where are you... Toddle? I think they really are good guys. Well, you wouldn't have trusted them otherwise. And I know that your trust is a hard-earned treasure. Hmm Agreed I hope that toys are okay Hurry Sora You're kidding me Mic�é Voy a decir los ítems Y te los va soltando los El tema de la Fábrica Moguri Ya me parecía bien Ya meterle más cosas ya no Bueno entonces ahora se supone que tengo que Buscar A los jugueticos Por esta zona Mira allí tienen que estar Porque pone musical Toads pone En el capítulo anterior Que estuve jugando en esta zona Estuve mirando Muchísimo todo el entorno En esta parte no me voy a enrollar Tanto porque de hecho quiero irme ya de aquí No me apetece seguir estando En este mundo ya lo he visto Todo lo que tenía que ver realmente Y si puedo utilizar el cohete Eso si el cohete no me va a dejar donde yo quiera Claro no me puedo bajar Oh si Oh si nena Que chulo tío Utilizando un finisher Dios bastón de mago de Donald Oye pues yo creo que esta no era la forma En la que tenía que conseguirlo Pero me ha venido de puta madre Extrapiro Ya está Nada más Hostia tío Parecía que tenía un nombre super guapo Bastón de mago más Ah vale Es que es el mismo Pero más solo Extrapiro Ah mira Me puedo meter una casita de estas De la Barbie Esto mola eh Barazal piro Ah Pero que ya me había subido yo antes Como esto Come on Sora You've never used a record player Huh Like this It's working Wait Did that sound off to you I did Huh Hey Sora There's some kind of strange noise Coming from the orchestra Got it Got it Woody You keep the record going Whoa 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 This is the one Something seems to be stuck in this tuba Whoa I'll get it out Almost got it There Corporal You alright son Yes sir That's the soldier Sarge lost contact with So you found Ham Yes But But while I was radioing in A giant hand grabbed me And it stuffed me in there They must have taken Ham to another location We have to hurry Wait corporal You're not fit for action But Sarge Your tour is over son And it's alright Our trusted allies will take over I will move the corporal to a safer location Good luck gentlemen Huh Hey 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 What is Going on Oh right Woody Mission complete Why didn't You tell me A little sooner Sorry there's no time to rest Ham needs to go Oh 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 Pues puede ser, Fish. Puede ser. Pero como ya sabemos la historia como es. A ver, yo aún no puedo hablar. Porque aún no he llegado hasta el final. Quizás a mí sí que me gusta el final del juego. Y a la demás gente no. Pero creo que viene desde ahí. ¿De un brinco? Ah, no. ¿Quién es? Habla de cabina, Fever. Gracias por la salvación. ¿Estás bien, Ham? Sí, aparte de estar enlazado. Las combinaciones fueron bien. Oh, lo que es tan grande, mi casa. ¿A dónde? ¿Qué pasa? ¡Se está en la vuelta! ¡A la verdad! ¡Mam! ¡Tengo cover! ¡Capy eso! ¡Una día, el café del bebé era suficiente para mí! ¡No otra otra jugadora! ¡Guys, ve al aire! Vamos a ver la muñequita No sé, por la lógica Me invita a pensar que si le tiro piros Me la voy a cargar fácil, ¿no? Yo que sé, es una muñeca de plástico Le debería hacer pupita ¿Esto hace algo? Toma su ver piro ¡Eh, eh! ¡Una atracción! Ven para acá, atracción No, esa no la quiero usar ¡Toma, minvazo! No way. cuando se trata de tus amigos. Exacto, caballero. Me desculpe de haber preocupado todos. No problem. Ahora, vamos a encontrar los otros. ¿Qué? 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 A flying saucer. I think I know who that might lead us to. Come on, guys. Hey, Woody. Uh, I just slow you down with all the loose change I'm carrying. I'll hang by the entrance. No problem. Be safe, Ham. Hey, thanks, buddy. You just take care of your own self. Now, let's follow that UFO. Right! No, Gabasa. Fíjate, Fish. Lo que pasa, la diferencia que hay es que tú en el 1 y en el 2 ibas buscando algo. Y a cada mundo que ibas tenías esa intriga de decir, hostia, a ver si aquí encuentro algo distinto y no sé qué. Y las cinemáticas también le envolvían un misticismo que te hacía sentir algo, un interés por la historia que decías, hostia. Y además empatizabas con Sora, sobre todo en el Kingdom 1, sobre todo en el 1. Cuando él iba a Ciudad del Paso y no tenía ni puta idea de nada y iba buscando a sus amigos, a Riku y a Kairi los iba buscando y en su lugar se encontraba a Goofy y a Donald. Y le decían, hostia, ¿tú tienes la llave espada? Pues tú vas a venir con nosotros a la aventura. A buscar a nuestro rey, que tampoco lo encontramos, no sé qué. Y le envolvía todo un misticismo que Sora, de su puta isla del destino, pues no había salido. Y todo lo que para él era nuevo, para nosotros como jugadores también lo era. Ahora, esa intriga y ese misticismo no está por ningún lado. De hecho, es que es absurdo porque empiezas cada juego y Sora, ¿cuántas aventuras ha vivido ya? Ha vivido un montón de aventuras, tío. El Kingdom 1, el Chain of Memories, es decir, se ha cargado a toda la organización 13. Es el puto amo el tío este ahora mismo, es decir, debería ser como Goku nivel 4 fusionado con Vegeta en nivel 4 también. Y sin embargo, ahora empiezas esta aventura y vuelves a ser un pringao como siempre. Es como que ya no me lo trago, ¿sabes? Ya se me hace pesadete. Venir ahora con estos dos a aguantar sus mierdas cuando yo soy el puto Jesucristo de este universo, ¿sabes? A mí ya se me hace pesadete los munditos de Disney de ir a ayudar al jamón y al tonto del dinosaurio. Yo ya tengo que estar con Aqua, con Ventus, con Terra, yendo con armaduras, repartiendo hostias a la organización y a todo Dios, ¿sabes? Por mundos de Disney, pues por mundos de Disney, me da igual. Pero tío, en los mundos de Disney me tienes que poner a esos personajes de la... de la... de la... de Kingdom, ¿sabes? No a los de... a los muñecos estos. Esto ya no me interesa nada, encima te lo ponen de tal manera que... ni intriga ni hostias, esto no... yo no siento nada por esto, solo quiero que pasen las cinemáticas rápido. Ellos han venido para nosotros. El portal del místico se espera. Oh no! Espera! Stop! Farewell! It's getting away! Don't go! This town ain't big enough! Yes! Ah! Yes! Ah! 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 No entiendo el ataque de tiro certero de este arma. Es decir, yo le apunto a un personaje que esté a tomar por culo, pero solo le afecta a los que están alrededor mío. Porque hace como una especie de paraguas. Como una especie de sauce boxeador. Llorón, perdón. Sauce llorón. Sauce boxeador. El sauce de Harry Potter, tío. Hace un sauce boxeador. Bueno, a ver, señor Omni de los cojones. Me acabo de enfrentar a un jefe y ahora me ponen aquí otro mini jefe de estos raros. Ah, y me quité la habilidad de final automático. No, no, que viene el loco de la pradera. Vamos a acabar rápido. Bien, electro. Tengo electro. Bien. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a terminar. El nuevo hogar. La Cámara de Andy. Ellos están correctamente. Esto no es donde nos pertenecemos. Hemos estado en este coche barato largo y hasta que nos llegamos a la sala de Andy. Pero... Xehanort nos dijo que esa sala no es incluso su habitación real. ¿Puedes proveer que cualquier tipo de noceso es verdad? Y si ese habitante de la habitación es falsa, no significa que no está en algún lugar en este mundo con nosotros. Voy a ir para esperar para él. No más debate. ¿Estás conmigo, Woody? Sí, Buzz. Ahora que estamos todos contados, deberíamos reunirnos en la entrada y ir a casa. Ok. Podemos usar amigos como tú para la finales de la showdown. Pero Organización XIII es nuestro problema para resolver. Sí, yo creo que no está en cuenta. No estoy tan seguro de eso. ¿Estás seguro? Chicos, ¿podemos vernos? Eso sería genial. Sarge, call. Sir, sí, señor. Rokon, Alto es fall in. Sarge, army men times four. Ham, aliens, one, two, three. Wait. ¿Dónde está Rex? Ah, he took off. Said he wanted to prove to you you could trust Sora. He's up there by the video games. Well, here we go again. Huh? This is about us? He's not safe. The Heartless are out there. You're right. Sora. Donald. Goofy. Any chance you could help us one last time? Sure! Thanks, guys. Pam said Rex was in the video game section. Oh, boy. Let's go. Oh, boy. Hooray! Hooray! Look, look! I found it! See, Sora? Well, I never looked this good. The clothes kind of match. What do you know? They are video game figures. See? I told you, Buzz. They're toys. Just like the rest of us. Well, I suppose. Donald, I thought your magic decided how I look. Explain. Super. Thanks, man. Say, Riku would make a great action figure. Must be him. No, it's me. I've got the black clothes and, uh... So what? All right, everyone. Now that we're back together, it's time to return to Andy's room. Now? But can I at least check the strategy, guys? I want to know how to beat Bahamas. Next time. Right now, we need to go home. Oh, but you needn't rush off. Xehanort! I have more to observe. I can't let you leave yet. It's us that you really want. Leave the others out of this. You would say that, champion of light. Very well. Let's skip to the final stage. Buzz? What's the matter? What's the matter? What did you do to him? I thought I made it clear. I am testing the strength of their bonds. In this world, toys have hearts. And those hearts come from a powerful bond. So what happens when those bonds are stretched to their limit? When they are worlds apart, and cloth and plastic hold onto their hearts? All I needed was a wedge to widen the divide. Someone like you to fill them with distrust and doubt. And that chasm you created can be filled with a vast darkness. Witness it for yourself. Challenge! Do something! On my way! Not this time. Where am I? Haven't you heard? In this world, you come from a video game. So now you can watch my experiment from inside that screen. That is, if you manage to find a moment's rest. There's got to be a way out. Buzz? Woody? Hang on. The end. Well... La verdad es que el Xehanor este joven Puede, probablemente sea de las cosas que más me intrigan Porque no me queda del todo, todo claro Lo que es el tío este Era algo un poco extraño Era lo de que el Ansem Se iba al No El Ansem del futuro No, como era No, el Ansem se iba al futuro No, es que no me acuerdo Era algo muy raro Era un pavo del futuro se iba al pasado a reclutar a los 13 Xehanors Era eso Y entonces encontraba al Xehanor joven Me imagino que del pasado, lógicamente No va a ser del futuro, si es joven es del pasado Y ese es el que se vuelve un corretiempos El joven Ese es el que se vuelve un corretiempos Y va por todos los Por el espacio-tiempo buscando Los receptáculos para el Xehanor Los 13 Xehanors Pero no sé tío Es algo tan jodidamente extraño Oh, ¿qué fácil ha sido? Sí, ¿qué ha sido? ¿Qué ha sido? into a dark corridor Oh Sora How do we get him back? I don't know My power won't open those Sir, did I hear you say dark corridor? That's right, Sarge Any ideas? Well, it might be a long shot but we've sighted a shadowy portal in the Kid Corral We can infiltrate from a window inside babies and toddlers I'll head there and get it open Sarge, you're a lifesaver You guys in? Yeah Please promise you'll bring Buzz home With batteries included Journey safely Farewell Don't worry We're gonna get our friend back No se está haciendo demasiado largo ya está este mundo O solo soy yo Oh ¿Qué gusta de Freddy? Oh 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 No, 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 no. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Hostias! Voy a probar a ver si me dejan irme ya Lo estoy deseando ¡Vámonos! Aparte, deberían dejarme ir a... No a esta juguetería, sino a la de... A lo de... ¿Cómo se llamaba? ¡Al! A los almacenes de juguetes de Al De Toy Story 2 Esa juguetería era la polla, tío Lo que te digo debe recordar Hostia, está guapo, eh, el exterior aquí Qué pena que no puedes seguir andando más lejos, tío Molaría que hicieran un GTA, pero así, a este tamaño A este puto tamaño Que toda la experiencia del juego fuera entrar en sitios Y verlo todo así De chiquitín Buscar detalles Ese sería el tema del juego Buscar detallitos Por todas partes Bueno, ahora me imagino que vendrá una pantalla de carga Putamente eterna Sí Ah, por donde el Omni tengo que ir ahora otra puta vez Joder Pues voy a probar una cosa La casa de Andy es eso de ahí Vale Ah, entonces no, vaya mierda Yo pensaba que un lado iría para una zona y el otro para otra Porque yo cuando me fui a la tienda de juguetes fui por allí Por aquel lado de allí Pero por lo visto da igual Por cuál lado salgamos Habríamos hablado que hubieran puesto un mapa para la derecha y otro mapa para la izquierda El de la izquierda Pues podría ser Los almacenes De juguetes de AL Pero no No se les ha ocurrido Tengo que rescatar al El motherfucker Vamos a ver Cómo lo rescatamos Me has dicho que ahora tengo que ir por donde el Omni Pues vale Vamos a la zona del Omni Vaya mierda O sea, un mundo entero Son dos vídeos Dos vídeos hiper largos Es un mundo Joder Yo pensaba que iba a poder hacer como hacía en el Kingdom 2 Cada vídeo era un mundo Y aquí pues no Vale, esta es la juguetería Ah, no, el Omni estaba en la parte de arriba, ¿no? ¿O dónde estaba el Omni? No me acuerdo ya Vale, voy a cargarme a este para poder coger el... Bueno, no, 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 no No, no, no Me voy a ir así directamente Que le den por culo Creo que el Omni estaba aquí Creo No, estaba en la zona azul Estaba arriba del todo Es verdad Voy a coger esto Paliza que le he dado, ¿eh? Mira, este también deja pulsar muchas veces Ah, no Vale, 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 vale Ahí está la batería Mira, ahí a la izquierda Y se gasta la batería Vale, vale, vale ¿Y el propulsor con qué se gasta? Con lo mismo Vale, vale, vale Ahora me entiendo Me entiendo Toma Toma Oye, esta máquina Cuidado, ¿eh? Que el desequilibrio Que le pone A los enemigos Es para tenerlo En consideración Para mí la mejor máquina Era la morada Pero me parece a mí Que ahora va a ser esta Porque si Tumbo a la máquina Y no la dejo que se levante En ningún momento Ya está, lo tengo todo hecho Vale, por donde el Omni Me has dicho, ¿eh? Tú Que no Al suelo Soy la mejor máquina De todas Toma Al suelo ¡Ja! ¿Qué? Toma ¡Bum! Ya está Solucionado Ya he descubierto El glitch El glitch De este juego Ya lo he pillado De este mundo Nadie me va a derrotar Nunca más aquí Hostia, como aguanta, ¿no? El gordo Muérete, cabrón A ver, ¿dónde estaba el Omni? Aquí, ¿verdad? Aquí La ventana se ha abierto Vamos a ver Es largo que te cagas este mundo, ¿eh? Me cago en Dios A ver, ¿qué hay en esta ventanita? Un robot tumbado Cuidado Un robot tumbado Cuidado ¿Puedes usar los gigas para moverlos? Sí, quizás Voy a probar Hola Alex Moritos ¿Qué hay? Montaje magnético Puedes mover algunos bloques Si te acercas a ellos Manteniendo un gigas Y pulsando el triángulo Bueno, pero esto es Mientras no estemos Durante un combate, claro Porque durante un combate Pues cada uno Tiene que utilizar Su propia habilidad No creo yo Que hubiera sido necesario Esto Ah, bueno, sí Para que entren los gigas Sí Era necesario Vale, vale Sí, sí, sí Paso, paso De pelearme con estos ahora Vamos a ver ¿Qué hay aquí dentro? Bus ¿Dónde coño te has metido? ¡Adiós! ¿Cómo llegamos a llegar a eso? Bueno Hay algunos bloques más aquí ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos a ver Deshazte de todos los sin corazón Y monta los bloques Muy bien Voy a ver ahora Me voy a cargar a esa máquina Y la voy a coger Esa máquina es Esta es la clave Esta máquina es Jesucristo Al suelo Mira, mira, mira ¿Se habéis dado cuenta? Que esta dispara Mucho más despacio Que la otra Que llevaba yo La azul La que hace más daño Es esa morada Pero Esta es mucho más práctica Tío Madre mía Mira como las tumbo a todas Estáis acabados Toma ya ¡Ja! 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 Aficionados Que guay Un Tetris En físico Vamos a ver Donde hay más ¡Oh! Me encantaban de pequeño Las piscinas de pelotas Estas Yo cuando era pequeño Iba a bastantes Bueno, a ver A bastantes No, a muchos Creo que he ido a dos En toda mi vida A dos o a tres Chiquiparks De esos Y me encantaban Tío Las puta Zonas estas En las que te metías Y había toboganes Y de todo Y túneles Que separaban Una zona de otra Y en una sala Habían piscinas de bolas En otras Habían Los Como los sacos Esos de gimnasio ¿No? Así Como palos en el techo Colgados Y tú podías pasar Por ahí Y darles de hostias A mí me encantaba Eso Te lo juro Yo es que era muy Trasto de pequeño Y me encantaba Corretear Y pegar a todo Y las piscinas de pelotas Pues No sé A lo mejor Uno lo utiliza Para esconderse ¿No? Yo utilizo Para coger pelotas Y tirárselo a la cara A los demás Era muy divertido Lo que pasa es que bueno Pues uno se va haciendo grande Y ya no cabe dentro Si 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 Aún cabiera yo ahí dentro Me metía ahí Con los niños Con los niños de De seis años Me metía yo ahí Ahora Y pillaba las pelotas Y los A todos los niños Aprende Aprende De la vida Pulsa X Pulsa X Pulsa X Pulsa X Que divertidos este juego Pulsa X A ver Que hago ahora Me meto por este túnel Por ejemplo Epilepsia Pues yo tengo que pillarlo Por el otro lado Bueno Vale Pues quizás Es que simplemente No tenía que ir por aquí Yo ahora Vamos a otra atracción A ver Que hay aquí Esto mola Esta parte del mundo Mola Meterte dentro Del Chiquiparque este Uy No me fío Estos son malos Eso tiene toda la pinta de ser malos Hostia, este se parece a un enemigo Jefe Que aparece en el Ni no Kuni No me fío de vosotros, eh Ni un pelo Tú tienes pinta de ser malo ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah, vale Esto es para pelear, ¿no? Ja Bueno, lo que yo te diga Aquí voy a tener que pelearme Ay Por Dios ¿Sabes? ¿Digo por qué? Yo no soy sádico Para nada Vale Se lleno todo de enemigos Ya lo sabía yo Ya lo sabía yo Ja Mira, mira, mira Ya sabía que tú ibas a ser malo Vale ¿Qué tengo que hacer primero? Matar a todos los enemigos Y luego mover los cubos ¿Verdad? Sí Tiene pinta Mira, ¿veis? Es esto Es esto lo que yo me refería A lo que dije Cuando era pequeño Que había cosas de De boxeo para pegarles Es esto, ¿ves? En estos sitios En los que yo me metía de pequeño Y me molaba un montón Aquí, ¿ves? Y tubos Para bajar para abajo Y tal No me lo he inventado No me invento nada Ya Está todo inventado Ya Por cierto Voy a coger este cofre Que no me apetece Tener que volver después No sé lo que es La florita esta Por aquí no hay enemigos Vamos aquí abajo Eso sí El puto robot este No veas lo que tarda en girar Buah De un toque Buah Mete mucho, ¿eh? Las máquinas estas Este mundo Es para estar metido En un robot de estos Si no Olvídate Qué cabrón es, tío Y estos Pero hay un cofre ¿Y cómo lo cojo? ¿Cómo corto yo esta Mierda? ¿Qué? Esto me está recordando Ahora Al Kingdom 1 En Bastión Hueco Esa zona en la que había Dentro del Agueducto Que ahí también había Este rollo de Vale, ya está También había el rollito este De Zonas cuadriculadas Y tenías que abrir puertas Esa probablemente es Lo que más se me atrancó En todo el Kingdom 1 El puzzle más complicado de todos Probablemente Vamos a salir de este robot Joder, se me ha olvidado El control ¿Cuál era? Ah, L1 Ah, mira Este era el túnel De la piscina Hostia, ¿cómo entro yo aquí? Pues está por fuera Está por fuera Llevo ya una hora Voy a parar dentro de poco Ahora vengo No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Anort. You're so caught up in finding the shadows you forgot about the light that cast them. No. No. Woody. Now. Giddyup, partner. We gotta get this wagon train a movin'. We gotta get this wagon train a movin'. Woody. Woody. How did I get here? Hmm. Oh, I don't know. Maybe somebody switched you into dark and stormy mode. But I don't have a... Thank you, Woody. Good to have you back, Buzz. Good to have you back, Buzz. How about? Huh? We can't hold him much longer. Don't give up, guys. So, even empty puppets can be given strong hearts. I'm going to have to remember that. Remember this. Our hearts will always be connected to Andy's. No matter what you do. And that's something you'll never understand. Because you're hollower than any toy. But now I know a heart can be placed in the vessel of our choosing. For that, let me give you a parting gift to play with. Wait! Find the heart's joint to yours. There! Welcome разги! Oh! Holy shit! Here it goes! Hello! Um... ¿Por qué razón? Quieren que Sora libera a Roxas y a Xion y a Naminé de su interior. Porque es bastante evidente que es eso lo que están planeando los malos. Es bastante evidente. No es la primera vez ya que le dicen a Sora, libera lo de tu interior, mira tu interior, recuerda, intenta recordar. No sé qué, no es la primera vez que se lo dicen. Y entonces queda bastante claro que están intentando hacer que salga Roxas de dentro suyo, pero ¿por qué? Lo querrán utilizar como receptáculo también, de alguna manera, extraña, casi. Es demasiado largo este mundo, creo yo. Tengo este nuevo, la bomba de 8 bits. ¿Cómo se activa? Cuidado, ¿eh? Voy a cambiar de arma. ¡Vamos! 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 Me recuerda tanto a la forma sabia a estas... ¿Esta llave? El bloqueo, tío. Se lo lleva todo por delante. Mira, mira. Mira, mira. No me hace nada. Joder, que no llegó. Mira, mira. El fondo es la polla, eh. El fondo de este mapa es brutal. ¡Aquí está! Ya esta muerto Alehop No 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 Entra No Así que Xehanort se volvió de nuevo. Sí, es un gran chico. Me lo siento. ¿Qué? Quiero que te vuelva a la verdadera vida. Parece que nos quedamos aquí. Nunca nos vamos a ir. Sí, estados como peces. Our position appears fixed. Oh no. A shame we'll have to stay a little longer. With our new best friends. After all the adventures we've had. We're not quite ready to say so long. You guys. I'm sorry that I was being so stubborn. Please forgive me. Hey, you were just looking out for your friends. No biggie. Yeah, somebody's got to be the sensible one. Especially since Woody's always getting in trouble. Gorge, that sounds a little like Sora, don't it? Yeah. I love the compatible one. I love the compatible one. Like Buzz. Kinda. Besides, if we do go back to the real world, we'll never see you again, right? Oh. But what about Andy? You care about him so much. And he's still right here with us. If we follow our hearts, we'll find them again. Yeah. So, Sora, are you going after the guy in the black coat? Something tells me we can't join you on that mission. That's okay. Because you become part of our hearts. Oh. Well, so let us become a part of yours. Thank you. Now, off you go. To infinity and beyond! 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 ¡Sora! ¿Qué es el poder de waiting? ¿Tienes que me recordar? ¡Gorj! Solo queremos ayudar a mantener a ti motivado. I was thinking about Roxas. He's trapped here in my heart. But he needs a body to be himself again. Oh, don't worry. Yenzo's working on a way to get him free. I'll bet you he's got the perfect body all lined up. You've got the gummy phone, Sora. Why don't you try giving him a call? Uh, I guess so. Yeah. Why not? Oh, hiya, Sora. You're my sister. Oh, oh, oh. Hey. Wrong number? No. No. Riku and I are visiting Radiant Garden. Actually, we were just about to call you guys. But it looks like you beat us to the punch. Sora, is something wrong? I wanted to pick your brain. In order for us to recomplete Roxas, he needs a body, right? Yeah, to put his heart in. Oh, replicas. Huh? Well, replicas are basically human. Oh, what? Oh, yeah. You wouldn't remember. The previous Organization XIII developed replicas. Realistic vessels to place hearts in. They're so real, in fact, that you'd actually mistake them for people. And with hearts, the replicas will become people. Cool. But if we get our hands on a replica, will Roxas look like himself when he's recompleted? Yup. The replica takes the form of the heart inside it. That's perfect! I'll talk to Enzo. He was in the Organization back then, so he might know more. Great, thanks. Wait, do you guys think they're after replicas too? Nope, they definitely said a black box. Who's that? The Organization and Maleficent. Oh, oh. I guess we forgot to mention it. Huh, it's okay. But there's something you guys should know about one of their members. Huh? So let the rest of us worry about Roxas and Naminé for now. You journey on and keep an eye out for Terra. Stop that! Stop that! They don't change, do they? Nope, that's their best quality. Well, we gave Merlin the vestments for Kairi and Axel. Let's go stop by Ansem, the wisest study. Right. Let's do it. Las misiones Gumi para obtener Voy a comprobar las misiones Bueno, pero no son obligatorias Las misiones Gumi, que yo sepa Hangar El siguiente mundo que tendríamos que visitar Bueno, es otro, pero voy a guardar aquí Voy a guardar aquí Y lo dejo aquí Y la siguiente parte, pues Iremos al mundo nuevo, supongo Mundo nuevo Sí, el de Rapunzel Claro Bueno, pues nada Espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo Que no sé si lo voy a hacer ahora No, porque es tarde en verdad ya No, lo veo el otro día Así que nada, espero que os haya gustado, nos vemos en otro vídeo, cuidaros Yo ahora lo voy a hacer hoy aquí thoughts Mundo